Lo dice el barro azul, vámonos a bailar, vámonos a disfrutar, fiero colorado Corren rumores, hay un barro azul Y esos rumores, lo pensaste tú Te cagas y eso es, en un cantillo me piqué Anseaba de querer y por lo siempre te mixto me Corren rumores, hay un barro azul Y esos rumores, lo pensaste tú Va y va, va y va, va y va, el barro azul Va y va, va y va, va y va, el barro azul Corren rumores, hay un barro azul Y esos rumores, lo pensaste tú Yo me querías, soy rejudicar, me has hecho publicidad Y hay gracias que la doy, tengo un chamán que solo de amor Corren rumores, hay un barro azul Y esos rumores, lo pensaste tú Barba, 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 el barro azul Y arriba cabanea y pone sonora Y las roditas Barba, 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 el barro azul Barba, 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 el barro azul ¡Dies bang abbiamo! ¡Suscríbete al canal!